Juliette es una madre joven que aspira a ver sus hijas crecer, practicando valores que las hagan ser personas de bien. Por eso, se interesó en participar en la Escuela de Educación Familiar, liderada por Educación y por la FMC. El tema es la comunicación en la familia y de conjunto con la escuela, la comunidad, para rescatarlo. De hablar de las conductas, de las manifestaciones de indisciplina, de las maneras que podemos contribuir la familia y la escuela al mejor desarrollo de nuestros adolescentes, niños y jóvenes, no solamente dentro de la escuela, sino también en la comunidad. En estos intercambios con participación multidisciplinaria, no se enseña a ser madre y padre. Sin embargo, se muestran herramientas eficaces para fortalecer la comunicación entre padres e hijos, necesaria no solo para lograr los procesos en los centros educativos, sino en cualquier espacio. Hoy día, tristemente, vemos en las casas que al niño desde pequeñito le estamos permitiendo grosería, le estamos permitiendo malas palabras, le estamos permitiendo que a veces tomen lo ajeno, que hagan cosas inadecuadas desde pequeño. Y se lo reímos porque es niño, porque es chiquito, no sabe, pero lo que usted le enseña desde chiquitico, eso es lo que va a aprender cuando sea grande. Cuando llegan a la secundaria, donde las situaciones se complejizan más, hoy hay problemas de la droga, de prostitución, y si no somos capaces de darle esa comunicación desde pequeño hasta esa edad, no podemos enfrentar un problema. Estos padres y madres de seguro irán hoy a casa con la inquietud de poner en práctica los consejos especialistas y que Juliet agradece desde la edad temprana de sus gemelas. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.